Empezamos 1,2,3, estamos en la selva Vamos a buscar a George Nos encontramos con... ...con King Kong Vamos a pasar a la vida de la lucha de Tama Llegando a... ...a menos en la lucha de Tama Normalmente ...a un tipo de... ...de viaje ...a versión de ser un poquito Y... ...como ven... ...espectacular ...entrada ...espectacular ...también 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 en todo esto Nos vemos ...mucho... ...arro ...mucho ricos ...mucho ricos Exacto ...mucho ricos ...que no sabe lo que es Nos vemos más adelante Gracias.